la condición de sabio. Pero el sabio siempre es, a su manera, filósofo. Y hoy tenemos en el cuarto de estar y de ser, de negro sobre blanco, a un filósofo, sin duda alguna, seguramente el más alto, hondo, ancho, extenso y enérgico filósofo de la actual filosofía española, por no decir europea. Y yo creo que también a un sabio, uno de los pocos que nos quedan, y no parece que en el futuro, tal y como van las cosas del saber en España y fuera de España, vaya a crecer el número. Perdonen el pesimismo, que en mi caso es risueño y bien humorado, pero casi todo lleva a suponer que la sabiduría es asunto de otros tiempos, y que los pocos sabios que en el mundo han sido, lo de pocos no soy yo quien lo dice, es Fray Luis, pertenecen a una especie a punto de extinguirse. Cuidemos, por lo tanto, a este señor, a don Gustavo Bueno, catedrático de filosofía, hoy emérito honorario de la Universidad de Oviedo, y además de catedrático, filósofo, con el cuidado, con el mimo, con el respeto y con la juiciosa admiración que la sabiduría merece. Hace algo más de un año tuvimos a otro sabio en el programa, muy distinto al que hoy nos honra con su presencia, y a pesar de la altura y dificultad de los conceptos que en aquella ocasión se manejaron, ninguna otra entrega de negro sobre blanco ha tenido tanta repercusión, tanto impacto, como lo tuvo aquella. O mejor dicho, aquellas. Porque fueron dos los capítulos del programa que estuvieron íntegramente dedicados a conversar con el mestizo de catalán e hindú, Raimón Pánicar, que es a quien me estoy refiriendo. No querría que este juicio de valor se interpretase como un gesto de descortesía hacia los cientos y cientos de ilustres escritores que también han pasado por aquí. Todo lo contrario. Estoy seguro de que la mayor parte de esos escritores no se sienten disminuidos, sino acrecidos por lo que acabo de decir. La sabiduría ajena nos enriquece a todos. Por cierto, huelga, supongo añadir, que Gustavo Bueno y Raimón Pánicar circulan como filósofos por carriles en apariencia muy diferentes. Pánicar es un espiritualista, no sé si él aceptará este adjetivo que es generalizador y por lo tanto no muy preciso, y Gustavo Bueno es un materialista, en el buen sentido de la palabra que lo tiene. Pero los dos coinciden en no ser dualistas, el principal defecto, a mi juicio, de la filosofía occidental, sino monistas. Y los dos coinciden también en entender la filosofía como algo práctico, útil, que nos ayuda a vivir y a sortear escollos por entre los cacharros de la vida cotidiana. Así también Sócrates y su gente. Una sola aclaración antes de poner fin a tanta cháchara. También en esta ocasión, como en la de Pánicar, voy a exprimir todo lo posible a mi invitado, también voy a sacarle cuanto más zumo, mejor. También voy a dedicarle dos horas enteras y verdaderas, dos programas íntegros de negro sobre blanco. Hay que aprovechar la oportunidad, no todos los días pasa por aquí un sabio como este. Hola Gustavo, buenas noches y gracias por el espaldarazo que con tu presencia das a este programa. Bueno, las gracias son refíprocas. No se les parecen mucho, pero ya verás como se quedaban en un soplo. He preparado seis densos folios rellenos de preguntas. De la concisión, no de la mutilación. De tus respuestas depende que pueda formularte, no todas por supuesto, sé que muchas se quedarán en el tintero, pero sí las suficientes para trazar un panorama lo más completo posible de tu vida, de tu personalidad y de tu obra. Si te parece, vamos a ser sistemáticos, como lo es el fruto de tu actividad filosófica. O sea, no empecemos la casa por el tejado, hablemos primero de ti y de tu vida, luego de algunas cuestiones generales y de tu sistema filosófico, y por último, de algunas cuestiones particulares, con especial atención a lo que planteas en tus dos últimos libros. El mito de la cultura, publicado por Prensa Ibérica, y España Frente Europa, el último, publicado por Editorial Alba. Gustavo, ¿riojano o asturiano? Tú naces en 1925, en Santo Domingo de la Calzada, a diez kilómetros de la cuna del castellano, pero la verdad es que casi todo el mundo te tiene por asturiano porque ya ha transcurrido la mayor parte de tu vida activa. Sí, pues las dos cosas, ¿no? No es inconveniente, ¿no? Soy riojano de nación y asturiano de adopción. Además de adopción real, porque incluso me han hecho hijo adoptivo de Oviedo, de manera que también soy obetense, por adopción. Y con un toque aragonés, porque tu madre... Y mi madre aragonesa. ¿Y un toque vasco? Sí, sí, un toque vasco. De manera que, en cierto modo, esto me recuerda aquello de Guarinos, cuando decía que, decía en su famosa obra, que andar apuntando y detallando los orígenes de cada uno de los personajes que aparecían en su diccionario, se había nacido en Extremadura o en Cataluña o en Vitoria, ¿verdad? Que era una labor puramente secundaria y estúpida porque lo importante era ser español. ¿Verdad? En ese sentido, yo me siento riojano, asturiano, pero sobre todo español. De eso vamos a hablar, sobre todo a propósito del libro España frente a Europa. Gustavo, Nemo, profeta y empatria, ¿se acuerdan de ti, aunque sea para criticarte en tu tierra natal? Sí, sí, no, pero se portan muy bien conmigo, ¿eh? Yo no puedo, en mi tierra natal, natal de... Sí, natal de nacimiento, vamos, en la Rioja. Sí, se acuerdan de mí, pero vamos, bien, hombre, sí, ha habido sus críticas, las hay constantemente, pero también se han portado muy bien, es decir... ¿No te han hecho hijo predilecto de eso? Sí, me han hecho hijo predilecto, me han dado la medalla en San Miriam de la Cogolla, precisamente, una ceremonia muy bonita, porque era precisamente la cuna del castellano, y que dije que nada, no, todo lo contrario, allí realmente se han... me han reconocido continuamente. Todavía el otro día estuve, con motivo de excelencia de la Rioja, me dijeron, que por cierto les tuve que decir más o menos esta idea, en el discurso de agradecimiento, les dije, hombre, que agradecía el título de excelencia, pero que comprendía la ironía de mis paisanos, porque al darme la excelencia, me estaban quitando dos cosas, ¿verdad? Primero, que al ser excelente en algo, dejaba de ser excelente todo lo demás. Y segundo, que la fe excelente no podía compartir la excelencia con los demás, porque si todos fuéramos excelentes no le seríamos ninguno. Genio y figura, ¿a ti te gusta el vino? ¿Bebes vino? Sí, 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 bebo vino, obligadamente, claro. Y generalmente vino, pues que me regalan, me regalan el vino de la Rioja, que me regalan continuamente, que es otra de las pruebas de afecto que me tienen, ¿verdad? Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de la sana. ¿A qué pensabas tú de niño cuando veías en la catedral de Santo Domingo esas gallinas que picotean metidas allí? Sí, pues era una cosa tan familiar que casi no me extrañaba, era lo normal, era, pues, qué sé yo, como cuando un aguino vea un oso, ¿verdad? Pues era una cosa casi de su familia, no me extrañaba, todo lo contrario. Y Nemo Profeta, fuera de la patria, en Asturias, se te ha criticado, se te ha atacado, incluso se te ha agredido, y peor aún, te han movido la cátedra debajo de las posaderas. Sí, sí, no, no, pero vamos, pero eso es natural, porque es natural porque mi presencia en Asturias, pues no ha sido puramente especulativa, ¿verdad? Yo he intervenido, he sido interviniendo en cuestiones importantes, y eso tiene que suscitar obligadamente sus reacciones. Pero lo cierto es que, lo cierto es que también allí, pues, yo no diría que están al 50%, yo diría que hay más gente que me tiene simpatía que me tienen odio, me tienen verdadero odio, o sea, hay personas con verdadero odio. ¿Y quiénes son los que te odian? Gente muy diversa, muchos movidos por la envidia, muchos de la envidia, según me han dicho, ¿eh? Cada capital de los españoles, ¿no? Sí, sí, es la envidia, pero terrible, la envidia es terrible. Y esa envidia se disfraza luego, yo creo que es esto, se disfraza, pues por motivos que si el Bable, ¿verdad? Que si... Hay cosas de ese tipo, que yo les he ridiculizado mucho y lo sigo ridiculizando, porque a mí me da vergüenza, precisamente por mi afecto a Asturias, me da vergüenza que identifiquen a Asturias con el Bable, porque si Asturias o Bable, pues sería una zona de paleta, absolutamente... Porque además no es un Bable, es un Bable inventado, completamente. Lo que llaman Bable unificado, el Asturiano, ¿no? Bable unificado, ¿eh? Llaman Asturiano, cometiendo un error monumental, porque claro, porque no es Asturiano, eso no lo habla nadie. Eso me recuerda, ya me he dicho a Eugenio Dors, que cuando el Bolapú, que le pregunta el hijo al padre, oye, papá, dice, ¿qué es el Bolapú? Dice, es el idioma universal. Dice, ¿cuántos lo hablas? Dice, nadie, ¿verdad? Es decir, ¿qué es el Bable? Es el idioma de Asturias. ¿Y cuántos lo hablan? Nadie, ¿verdad? Es una cosa totalmente inventada. Están traduciendo la Biblia, la ideada, ¿no? Sí, están traduciendo todo. Y la Biblia, además, hay que... También, para que lo sepa la gente, la están traduciendo, no del español, sino ni siquiera de las Biblias de Cipriano de Valera y demás, la están traduciendo a través del Aramía y demás, pagados por la sociedad bíblica, ¿verdad? Con señores que viven realmente de ser traductores al Bable. Una Biblia que no la lee nadie, no la lee nadie en español, es decir, en Bable. Bueno, ya que has salido a reducir la cuestión lingüística, inciso, cátedra, no lo sabe casi nadie, viene de la misma palabra latina de la que viene cadera. Claro, sí. ¿Se puede estudiar filosofía, Gustavo, y entenderla sin saber latín en el sentido literal de la palabra, no en el figurado? Sí, yo creo que no, yo creo que es imposible. Yo siempre defiendo la tesis, sobre todo para los españoles, de que latín es, pues, el vehículo a través del cual multitud de ideas gregas o ideas propias latinas, a través de Barrón, de Cicerón, etc., y luego todos los postres llegan a nosotros. Es casi imposible. Y el griego lo mismo. Y el griego lo mismo. Es decir, realmente, es que cuando se habla de filosofía, pues, alguna vez hemos comentado esto, quizá, el cuento de filosofía es muy amplio, se entiende a los antropólogos, pero lo entiende un poco parecido a lo que los alemanes llaman la Weltanschau, la visión del mundo, claro. Y entonces, la filosofía, pues, la tiene toda persona que ha superado el estado del salvajismo. Naturalmente, todo el mundo, toda la sociedad necesita un mapa del mundo, sino no podría funcionar. Seguramente, el hombre neandertal no necesitaba filosofía. Por supuesto, bastaba que supiera dónde estaba el río, dónde pescar los peces o el bosque, pero cuando una sociedad es más compleja, necesita un mapa del mundo. Y ese mapa mundi, pues, claro, es lo que llamamos filosofía. Ahora bien, hay filosofías muy diversas según las tradiciones y las sociedades y las culturas. Yo creo que la característica de nuestra cultura, para decirlo en términos antropológicos, del área de difusión griega, ¿verdad?, que a su vez, esto es muy importante, que a su vez recogió la filosofía oriental, es decir, en Parménides hay unas gotas del Vedanta, y no llegamos en la Academia de Platón, ¿verdad?, y no llegamos después a Alejandro, donde cantidades enormes de filosofía oriental entraron entre la tesis, por ejemplo, de Breyer y otros muchos, es que nada menos que todo el esceptismo griego, Pirrón, que fue un fenómeno oriental, ¿verdad?, traído de Alejandro, de los conquistas de Alejandro. Entonces, Gustavo, el latín y el griego prácticamente han desaparecido de la enseñanza, están en trance de extinción, ¿qué porvenir le espera la filosofía en este país con gente que no sabe el latín y el griego? Muy difícil, muy difícil, muy difícil porque, naturalmente, porque la etimología no son simplemente las etimologías, bueno, la etimología, el lenguaje, el latín y el griego, no es solamente una cosa erudita, ornamental, sino que están formando la estructura misma de las palabras, de los conceptos, de manera que recuperar, por ejemplo, una de las tesis que yo defiendo constantemente es que las grandes ideas filosóficas, por ejemplo, pongamos por caso, la idea de progreso, la idea de evolución, pues, qué sé yo, la idea de Dios, que estas grandes ideas no vienen del cielo ni tampoco vienen de la conciencia a priori trascendental, sino que vienen, precisamente, generalmente, de dispositivos prácticos, concretos, técnicos, por ejemplo, la idea del progreso. Yo he dado un curso sobre el progreso en Oviedo, que ahora se va a publicar, donde he mantenido la tesis, todo lo fundo a la que he podido, en el sentido de que la idea de progreso viene de la escalera, la escala, los grados de la escalera, y entonces, la idea de evolución, ¿de dónde viene la evolución? La evolución viene de una tecnología un poco más avanzada, que es la Evolutio, que dice Cicerón, Evolutio Poetarum, la evolución, llamaban los romanos precisamente, al desenrollar un rollo de papiro, el hecho de desenrollar era la evolución, y claro, esta metáfora de evolución, en el siglo XVIII, se utilizó para designar el desarrollo ontogenético, que decimos hoy, y después, en el siglo pasado, Spencer, y luego Darwin, fue Spencer sobre todo, quien la trasplantó realmente a las especies. Y luego dicen que el latín y el griego son lenguas muertas. No, exactamente, es imposible. Una cosa bastante llamativa en ti, es la defensa que haces del español, del castellano, como lengua filosófica. Has dicho que es imposible hablar español, sin hacer filosofía, y bueno, Ortega y mucha más gente creía lo contrario, creía que no se podía hacer filosofía, sin hablar alemán. Yo creo que es un error propio de la filosofía, yo también he sido víctima, para utilizar una expresión de Leinig, he sido víctima del germánico yugo, precisamente por esa tradición. De manera que, la idea de que la filosofía y la música eran cosas alemanas, era una... Todavía, todavía, Heidegger, como bien sabido, pretendió purificar al alemán de los latinismos que tenía. Pero esta idea fue de Krause, en Krause y en otros muchos la he visto, era purificar al alemán del Krause, que claro, si purificas al alemán de los latinismos, te quedas sin purivo naturalismo, ¿verdad? Porque es que las palabras abstractas, como natural, que los alemanes tienen, por ejemplo, materia, por ejemplo, objeto, por ejemplo, folk, ¿verdad? Pues son, hay otras muchas, pues son palabras latinas, que no le dicen latino, como no podían ser de otra manera. El yugo germánico al que te referías hace un momento, alude a ese profesor de las SS, que en el año de 1942, en Zaragoza, te empezó a enseñar filosofía, oías a Wagner, leías a Hegel, leías a Kant, y un buen día, te liberaste de ese yugo cuando Alemania fue derrotada. Sí, sí, cierto. Pusiste punto final. Eso es verdad, eso es verdad. Tal como estaban las cosas planteadas, hay que tener en cuenta, pues, 22, 26 años, o menos, menos, 18, 18 años. 16 o 17 años, ¿no? 17 o 18 años. La primera vez que te enterabas de Wagner, de, de, por supuesto, de Beethoven, la novena sinfonía, que hoy ese himno de Europa, me hace una gracia, hoy desde aquella perspectiva, ¿verdad? El himno de Europa, entonces era el himno nazi, ¿verdad? De la Europa nazi. Y entonces, y así sucesivamente, y al mismo tiempo Hegel, ¿verdad? Es claro, entonces, en aquellas circunstancias, Alemania era, era, Husser, es Husser, era la heredera de la cultura griega, es la famosa conferencia de Husser, en Viena, ¿verdad? En la época, un poco antes de la Guerra Mundial, donde la crisis de la Concepción Europea, precisamente, ahí es donde Husser expone realmente esta idea, desde el punto de vista de un judío, como un natural. Y entonces, la idea de Alemania, como la quinta esencia, de la cultura universal, la vanguardia de la humanidad, obligaba que Alemania ganase la guerra. Pero, ¿por qué tú, a aquella corta edad, el hecho de que Alemania sea de Roma, derrotada en la Segunda Guerra Mundial, implica para ti que te alejas de la filosofía alemana? Hay una vinculación curiosa ahí, ¿no? Sí, no, no, es que era el carácter práctico de la filosofía. Ahí, ahí te quería llevar, Dios. El carácter práctico, es decir, naturalmente, no podía ser una especulación, era la prueba de fuego, ¿no? La prueba de fuego. Y entonces, era totalmente imposible, era el ridículo completo de todas las premisas alemanas. Y como después, la tradición, como bien sabido, una vez ya reconstruida, las ideas de Hitler, no sé si se inventó Hitler, ha publicado un libro muy reciente, o Haver, no sé si lo conoces, pues, en donde aporta multitud de textos, demostrando que, el holocausto no fue obra de Hitler, sino que fueron cómplices prácticamente todos los alemanes, o muchísimos alemanes, y no solamente esto, sino que echando hacia atrás, ¿verdad? Pues, empiezas a ver toda una tradición germánica, desde Frisch, Fichte, etc., más hacia atrás, sigues a Lutero, ¿verdad? Y efectivamente, las cartas de Lutero, el antisionismo feroz de Lutero, ¿no? Y precisamente, en la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, ¿verdad? Pues, apareció el día de noviembre, una, pastoral, el dino obispo, de Turigia, diciendo, hoy es la universidad de Lutero, por fin, haz de las sinagogas, como decía Lutero. Sí, las iglesias luteranas estuvieron realmente animando la persecución a los judíos. Bueno, es una cosa nueva en Alemania. Dejemos Alemania, Gustavo, vamos a hablar un poquito. Asturias, tú, en cierto modo, eres ya asturiano en tu infancia, por las lecturas de Feijó. Sí, parece que en la familia, en tu casa familiar, estaban los once tomos azules de teatro universal de Feijó. Ahora los tengo yo. Y ya los leías de niño, prácticamente. Sí, sí, yo muchas veces he dicho, es verdad, que yo a Oviedo fue por razones literarias, sobre todo. Era Feijó, y luego Jovellanos, y luego Jovellanos, y luego Clarín, Clarín, la regenta. Y entonces, pues sí, era casi obligado, Oviedo era una ciudad literaria. Y en casa de tus padres había un armario, creo, en una biblioteca, donde estaban los libros prohibidos. ¿Cuántos te han contado? Voltaire, por ejemplo, estaba allí. Tú leías esos libros. Voltaire y Anatole Franck. No estaba cerrado con llave. Estaba cerrado con llave, claro. ¿Y qué hacías? ¿Con una ganzúa? No, 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 la llave estaba debajo de un tapete y no era facilísimo cogerla. Entonces se cogía la llave y se abría, se abría allí aquella especie de gracia y ahí estaban todos los libros de Voltaire y demás y entonces los leía. Como tenía que ponerlos otra vez, había que les daros con atención, ¿verdad? Y entonces, pues fueron muy provechosos. Y cuando te llevaban a misa, tú metías dentro del devocionario el Tractatus de Spinoza. Sí, y estabas allí leyendo mientras una oficiaba. Yo todavía recuerdo y a mí me ha servido mucho, ¿eh? Mi madre, que era una mujer, pues muy, muy bondadosa y muy, vamos, muy bien, pues siempre me decía, tienes que ir a misa, me decía, porque si no vas a hacer el ridículo. A mí aquello me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Porque yo no veía que tenía que ver el ridículo con ir a misa, pero luego me he dado cuenta que tenía mucha más sabiduría que cualquiera. Claro, no ir a misa en aquellos años era simplemente quedar completamente, pues, desviado del curso normal de una carrera de cualquier tipo en España, ¿no? Bueno, y a tu padre o a tu madre, no sé muy bien, al ver que el niño estaba en misa tan atentamente leyendo el devocionario, le decían, su hijo va para cura. Sí, efectivamente, sí, porque claro, como había latina José allí, pues decía, su hijo va para cura. Entonces te dabas cuenta de la distancia enorme que había entre el público que te grababa, pero que tampoco era tanta, tampoco era tanta, porque al fin de cuentas estábamos todos girando en torno a la Biblia y demás, ¿verdad? Gustavo, España, torre de Babel. Vamos a hablar un poquito más de la cuestión lingüística. Los extranjeros se hacen cruces ante este babelismo español y una vez dijiste tú a propósito de la presunta antigüedad de Leuscara, tengo aquí el titular en la revista Tiempo, dijiste, me gusta decir a los vascos que cuanto más antiguo sea su idioma, más cerca está de los chimpancés. Sí, pues sí, bueno, esto quería decir yo que la antigüedad en un idioma no es un mérito, ¿verdad? El lenguaje no es un don de Dios, sino que es un producto histórico, es la idea central que está en ese... Pero también eres de los que crees que el euskera era la primitiva lengua de los pueblos. Sí, yo creo que sí, yo creo que la tesis de Humbold que tiene tal cantidad de argumentos es un favor que mientras no haya trae en contra, ¿verdad? Pues yo creo que es la tesis, pues la toponimia, la traducción de este del cerro, de los bronces, de Alcoy, mil argumentos más muy conocidos, muy clásicos, yo creo que sí, lo cual les molesta mucho a los vascos, claro, porque como generalmente este síndrome va unido a la raza, a la lengua y otras muchas cosas más, la raza, claro, que tienen ciertas características de raza, eliminando todas aquellas cuestiones del cromosoma 6, aquellos famosos estudios que se han publicado hace 3 o 4 años, en donde se demuestra que la cromosoma 7 tienen los vascos de 14 apellidos, ¿verdad? Tienen cromosomas bereberes, claro, esto es normal, pero para los puristas esto les dice, es una gran catástrofe, ¿no? Tú no solo crees que el vascuense fue el primitivo idioma de los pueblos de esta península, sino que llegas a decir que los vascos, en tu opinión, son los más españoles de los españoles, por dos motivos fundamentales, porque estuvieron en la primera línea de la conquista de América y porque la industrialización de Vascones se llevó a cabo con dinero español. Claro, sí, por supuesto, es decir, considerar, por estos tres problemas de la autodeterminación, me parece un absurdo, es una petición de principio continua sobre la que cae mucha gente, porque claro, siempre que aparece la palabra autos, ese autos griego, precisamente, pues recuerda siempre una la causa sui, ¿no? El autodeterminación siempre recuerda pues aquella cosa del barato de Minkhausen que se agarraba de los cabellos para no caerse al pozo, ¿verdad? Pero por mucho que te agarre de los cabellos caes al pozo si no tienes quien te apoye. Entonces, autodeterminarse es imposible porque no hay autodeterminación, es codeterminación. Entonces, ¿quién autodetermina el destino del País Vasco? Pues lo determina quién puede determinar lo que es España, porque el País Vasco no es de los vascos, es tan mío o de cualquier español como de ellos. Esa es la tesis fundamental. Yo creo que cualquier político que olvide esto está completamente desorientado, sea del PSOE, sea del PP, sea de Izquierda Unida, ¿verdad? La autodeterminación tiene que ser, en todo caso, resultado de un plebiscito de todos los españoles, no de ellos. Naturalmente, es muy probable que a la ETA, al PNV, etc., esto no les interese. Pero es que si ellos dicen que tienen que ser ellos han pedido al principio, eso es intolerable, exactamente intolerable. Me parece que tú sostienes que los padres de la Constitución, los famosos padres de la actual Constitución Española, no tenían ni idea de lo que se traían entre manos y que los actuales lodos proceden de aquellos polvos. Sí, en gran parte sí. Yo creo que la confusión de ideas que tenían los padres de la patria era notable, notable, porque estuvieron jugando con el concepto de nación de naciones, ¿verdad? Es una expresión que venía ya de las Cortes de Cádiz, pero nación de naciones es una idea, a mi juicio, totalmente incongruente y contradictoria, pero, sin embargo, se puede construir. ¿A quién le extraña la expresión de caedro regular? Al que no sepa, Gémeta ya no le extraña de caedro regular, pues igual que es caedro regular, pero Gémeta sabe que caedro regular es una barbaridad, es un imposible. Pues exactamente igual a la nación de naciones. Entonces, el concepto de nación, nación cultural, el concepto de Otto Bauer y demás, pues eran conceptos que yo creo que los padres de la patria, para seguir esta denominación, que eran de todos los colores, habían leído a través de Ortega, más o menos, habían leído a través de Ortega, y entonces les venía bien para acomodarse unos con otros, no daban demasiada importancia unas cosas con otras, ¿verdad? Y entonces fueron allí, pues introduciendo una idea por cito, que en cierto modo era de Ortega, en cierto modo era de Ortega, la idea de las autonomías y de la organización de España de las autonomías, pero que Ortega le había dado un sentido totalmente distinto al que se le dio en la Constitución, porque la idea de Ortega era descentralizar las cuestiones secundarias en las autonomías para mantener precisamente el poder central, y a todo lo contrario. Entonces esto se le dio enteramente la vuelta y entonces se hicieron concesiones completamente gratuitas, ¿verdad? en donde, por ejemplo, el sistema de tributación allí es el mejor reflejo de la filosofía implícita de nuestros legisladores, ¿verdad? No se puede decir, por ejemplo, aceptar un concierto económico, pero ¿qué es esto? Que los vascos tributan como los vascos o los navarros como los navarros y luego hacen un concierto con el gobierno central para ver lo que unos les han dado a otros, pero si los tributos no son estos. Yo el otro día tuve ocasión de dar una conferencia sobre los tributos, pues a un cuerpo muy distinguido, a saber, que me lo pidieron, era un congreso nacional de asesores fiscales y me dijeron que hablases sobre los tributos y estas trácticas que sostuve allí, el tributo, que viene de tribu, por cierto, el tributo procede de tribu, otra etimología esencial, el tributo, empieza ese tributo cuando la tribu está incorporada a un sistema político de rango superior, por ejemplo, a una república, a un imperio, entonces empieza a haber tributos porque no hay tributos, claro, y entonces el tributo empieza a ser tributo cuando lo que das no es para que te den, son los tributos no contraprestativos que llaman los técnicos, ¿verdad? Son los tributos por excelencia. Este programa se graba el día 13 de enero, cuando estamos a punto de que empiece la pre-campaña electoral y luego la campaña electoral, y en estos momentos yo creo que se está produciendo una especie de traslación de la constitución al terreno de la religión, unos la divinizan y otros la demonizan, unos dicen que es intocable, otros dicen que es contrario, que hay que tocarla. ¿Qué piensas tú de esto? Hombre, yo creo que la constitución, yo creo que se podría comparar, porque es muy difícil decir lo que es una constitución, ¿no? Decir lo que es una constitución, decir, se le dice, por ejemplo, la constitución es la ley de leyes que una sociedad se da a sí misma. Absurdo. Absurdo, completamente. Otra vez estamos con la causa sui, una sociedad, un estado no puede organizarse por una constitución, esa es la idea de Renan del plebiscito cotidiano, es decir, España no puede empezar a existir porque la constitución ya existe, viene anteriormente a la constitución, una constitución, por eso yo creo que la mejor... Pero sin embargo ahora se está identificando la idea de España con la constitución. Es absurdo, absurdo por completo. Yo alguna vez he utilizado esta comparación que puede ser útil y se la ofreco a los políticos a ver si son capaces de pensar un poco más allá de los tópicos, ¿verdad? La constitución podría compararse con respecto al Estado a la que regula con la gramática con respecto al lenguaje vivo. Si el lenguaje vivo pues es el que está ya funcionando cuando viene la gramática a regularizarlo ¿para qué? Para distinguirlo de otros lenguajes y para distinguirlo de otras fases anteriores del lenguaje. Es decir que entonces una gramática no puede inventar un lenguaje. El esperanto o el volapú que le decíamos antes. Una gramática de un idioma natural tiene que funcionarse sobre un lenguaje vivo. Y entonces ¿para qué hace falta entonces la gramática de Nebrija, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Para qué hace falta una gramática de un lenguaje que ya se habla? Pues es una pregunta importante. Yo creo que hace falta para lo siguiente. Cuando este lenguaje está contaminado en lucha con otros lenguajes o cuando tiene que diferenciarse entre los lenguajes y entonces viene la gramática hecha además desde latín como sabemos y entonces va estableciendo cuáles son las reglas internas del propio lenguaje pero hecha desde otro idioma además. en el caso en el caso de la Constitución es lo mismo la Constitución ¿para qué la hace una sociedad en la Constitución? Precisamente para negar otras formas de esa propia sociedad por ejemplo en nuestro caso para negar el franquismo ¿verdad? ¿Para qué se hizo la Constitución del XII? Para negar pues el estado del antiguo régimen y así sucesivamente y entonces las Constituciones son gramáticas de un lenguaje que no agotan el lenguaje el lenguaje ha persistido y tiene que persistir y entonces una gramática pues puede puede ser imperfecta puede puede no no registrar bien lo que el lenguaje es y entonces no se puede sacralizar tampoco se puede minimizar porque sin gramática no habría tampoco un lenguaje a un cierto nivel ¿no? Gustavo una parada un éxtasis como dicen los griegos seguimos hablando en negro sobre blanco de todo lo humano y lo divino y de todo lo español y lo ibérico con el filósofo Gustavo Bueno Gustavo parece que antes cuando planteamos el español como lengua filosófica se te quedó algo por decir si el fundamento histórico de esta tesis es decir el fundamento histórico es tal como los ponemos que un idioma no es un un don del Espíritu Santo ¿verdad? sino que es un producto histórico y que depende de la sociedad que lo haya producido entonces si el español tiene esta característica actualmente tiene los 500 millones la primera lengua que va a ser este milenio ¿verdad? no es simplemente por razones gratuitas sino entre otras cosas porque porque fue la lengua del imperio esto lo exhiben muchos yo he visto este argumento constantemente exhibirlo como un argumento en contra del español muchos nacionalistas dicen el español es la lengua del imperio como decía Nebrija ¿no? en la presentación de la gramática de Isabel la Católica la lengua del imperio como sobreentendiendo en cambio nosotros ¿verdad? tenemos una lengua más democrática ¿verdad? etcétera como si la razón de que el español la hablasen 500 millones igual que pasó con el latino con el inglés no hubiese sido precisamente que fuera la lengua del imperio yo por eso muchas veces recuerdo esta anécdota de aquella dama inglesa cuando empezó el darwinismo a extenderse y dijo ¡qué horror! será verdad que venimos del mono pero por lo menos que no se entere la servidumbre ¿verdad? será verdad que pero que no se entere la servidumbre que es el imperio entonces lo que quiero decir es lo siguiente que el imperio determinó un enriquecimiento increíble multinacional del español claro tenía lenguaje jurídico lenguaje técnico lenguaje geológico geográfico pero además filosófico enorme claro pero además esto venía de atrás porque como es bien sabido en el romance castellano en el romance castellano pues fue la primera lengua europea románica en donde por las circunstancias de Toledo y demás tuvieron que utilizarse el romance castellano para traducir las obras de los greos a través de los árabes ¿verdad? que se las leían a un hebreo que sabía que no sabía latín pero sabía castellano y entonces una vez en castellano la traducía en latín iban a parte de Europa una escuela de traductoras pero que es el mecanismo de esta escuela que el mecanismo de esta escuela es que no se traducía directamente a latín se traducía pasando por el castellano esto es el eslabón oculto eso es lo que queremos insistir el eslabón oculto es que todo esto pasaba previamente por el castellano y entonces el castellano fue enriqueciéndose con una serie de palabras que son hoy día completamente comunes y que si las oyese un pues qué sé yo un académico o un o un teórico de Alejandría pues pues creía que estaba en una escuela de filosofía categoría dialéctica sustancia ¿verdad? ideas inventadas en España concretamente como nada la idea de nada que tanto tanto ruido movió a toda Europa en la época del distencialismo Heidegger etcétera la nada la nada es una idea española porque es la res nata la hondura que tiene esa frase popular de ahí es nada ahí es nada claro claro la res nata por lo tanto yo creo que solamente el complejo de inferioridad que tienen muchos españoles y que en el fondo no es más que una especie de autodesprecio yo creo que la envidia que tienen los españoles la esencia nacional yo más bien lo interpreto más que como envidia como autodesprecio que lo proyectan sobre los demás el propio autodesprecio que tienen muchos españoles hacen que no puedan tolerar que alguien no tenga ese autodesprecio entonces la envidia es un sentimiento de reflejo y estos son los que se han tragado enterita toda la leyenda negra volviendo a lo del imperio en este libro España frente a Europa que yo me acabo de leer con lupa si no recuerdo mal identificas un poco la corre paralela la idea de España a esa idea de un imperio cívico y no depredador me parece que dices sí, sí, sí bueno esa es una distinción llama la atención eso porque siempre nos dicen lo contrario que fue un imperio dudosamente cívico y muy depredador esa es una distinción de Sepúlveda el imperio eril que llama él el imperio civil y que claro yo la interpreto naturalmente con la licencia de interpretación que siempre hay que hacer en estos casos tiene mucho parecido el imperio eril llamaba Sepúlveda a un sistema político en donde el dominante lo que quiere es tomar a los demás como súbditos como criados por eso eril es el colonialismo una palabra es el imperio inglés típicamente mientras que el imperio civil es el que no considera a los que a los que somete diríamos a los súbditos ¿verdad? como criados sino como iguales y le da la libertad y los hace libres y esto fue realmente no se puede sería verdaderamente intolerable que un español olvidase lo que España ha hecho en ese sentido ahora se dice bueno y empiezan todas las historias que todos conocemos ¿verdad? de las minas de Potos y los Zacatecas de acuerdo de acuerdo pero es olvidar que olvidar lo que es la realidad dialéctica es decir que no se puede absolutamente pensar que los españoles podían haber ido a las indias a recitar el Beato Xile ¿verdad? es decir que la situación era necesariamente tenía que hacer lo que hacían pero el hecho de que la doble conducta por una parte la conducta personal la conducta psicológica la conducta rapaz que sin duda y llevaban muchos y llevábamos todos es decir el Finis Operantis para decirlo otra vez en términos clásicos el Finis Operantis de Caracol era exactamente el mismo se podía decir por ejemplo un psicoanalista podía atribuirse lo mismo a Hernán Cortés que pues qué sé yo que al Papa Celestino IV exactamente igual ¿no? pero lo importante es el Finis Operis es decir es la organización política general de la obra es decir los motivos personales un ejemplo un ejemplo rápido me acuerdo que Desmond Morris dice una vez con esas cosas típicas de reduccionismo de los etólogos Dante escribió la divina comedia como una especie de circunloquio para acostarse con Beatriz claro pues sí pudo ser parece que no lo consiguió no lo consiguió pero vamos es totalmente irrelevante porque lo importante no son los sentimientos subjetivos que Dante podía tener que son vulgarísimos lo importante es que esos sentimientos subjetivos tuvieran que verse expresado mediante esos versos de la divina comedia y eso es lo que interesa la Biblia dice importa más el fin de algo que su principio claro eso es y entonces esto es lo mismo lo que importa es la estructura general que se dio en España con toda conciencia ¿verdad? que ya desde Alfonso X lo que era el imperio a los fines rapaces que los ejecutó de ese imperio no tenían más remedio que tener y esos fines rapaces los tenían los propios frailes los propios santos ningún santo puede absolutamente decir yo no he tenido esto el santo más santo tiene las mismas motivaciones psicológicas por eso la psicología es una disciplina tan vulgar porque la psicología no es igual a todos Gustavo tú que nunca te paras en barras y que siempre estás dispuesto a batir el récord de salto de altura ¿tienes en la boca manga alguna solución para el problema vasco? ¿qué harías? si estuvieras hombre yo solución eso habría que ser político la prudencia es muy importante la prudencia política es muy importante las soluciones habría que haberas tomado de antemano ya pero se podrían seguir tomando por el punto no tolerar absolutamente incluso la interpretación de la constitución de que todo el mundo tiene derecho a opinar bueno según y cómo y cuándo ¿verdad? es decir estos derechos que los políticos del PNU se han arrogado diciendo no una democracia debe ser tolerante absolutamente con todas las opiniones bueno tolerante con todas las opiniones el pensar el pensamiento como dice no delinque si es pensamiento ¿verdad? dice el pensamiento no delinque fíjate que cosas tan metafísicas el pensamiento pero que es eso de la conciencia esas cosas son puramente metafísicas espiritualistas tú te indignas cuando te llaman pensador sí totalmente pensador pensador pero que es el pensador de todo el mundo ¿verdad? pensador pensador al margen de que el pensador por antonomasia que tenemos en la imagen el pensador de Rodin ¿verdad? definitivamente se puede encontrar figura más ridícula de pensador entonces imagina un pensador desnudo con esa postura tan totalmente rara seguramente es una copia de la famosa estatal de Aristóteles pero puesta por Rodin que seguramente no pensaba entonces es una cosa puramente estética ridícula y mucha gente dice yo quiero ser como ese el pensador es una de esas palabras que circula por ahí totalmente sin contenido flatus vocis flatus vocis completamente Gustavo ¿sigues siendo marxista? sí bueno soy marxista por supuesto pero marxista no tal mudista para que se me entienda soy marxista en el sentido de que creo que el marxismo es un episodio de la historia de la cultura de la sociedad y del pensamiento que ha influido decisivamente en el curso de la humanidad y que no se puede prescindir de él pero por la misma razón que soy aristotélico por ejemplo o que soy tomista por ejemplo ¿y sigues siendo republicano materialista y anticlerical? sí ¿por qué te definiste así? sí bueno sí republicano lo he sido siempre claro lo he sido siempre es más yo voy a decirte el lema que yo tenía de estudiante que claro ya no lo puedo tener porque a pesar de que el pensamiento no delinque ¿verdad? pero el lema que yo tenía de estudiante en los tiempos de Zaragoza era un lema de Condorcet decía no cejaremos de luchar hasta que la cabeza del último rey venda de las tripas del último sacerdote ¿verdad? esta era cosa de juventud pero en fin ya sabe lo que es la juventud se olvida pero en fin quiere decir que sí por supuesto pero estas ideas claro estos títulos estos rótulos marxista republicano etcétera pues son son muy abstractos son muy abstractos porque son tasodomías para aclarar lo menos abstracto quizá es lo de materialista tu materialismo en definitiva consiste en afirmar que absolutamente todo lo que sucede tiene una causalidad férrea y la teoría del caos no es corporeísmo no es corporeísmo no lo sé lo sé no es un corporeísmo es que el otro día he visto un libro que circula en algunas universidades donde dice materialismo doctrina absurda que sostiene que todo el día es cuerpo hombre absurdo porque incluso en el mundo físico las ondas electromagnéticas o letras de más bueno es corporeo ¿verdad? la televisión funciona por ondas que no son corporeas que no son intangibles en el cuerpo de manera que entonces no bueno pero lo que yo te preguntaba Gustavo es que a la luz de eso que ahora se llama teoría del caos esa férrea causalidad está puesta un poco en entredicho no, no, no en absoluto hay un caos determinista que se llama y hay otro caos que no es determinista y precisamente las doctrinas actuales del caos son las del caos determinista es decir un caos determinista es un sistema en donde no hay ecuaciones capaces ¿verdad? de determinar las coordenadas de un punto del sistema en un tiempo determinado del futuro porque son indeterminables pero sin embargo ese punto está totalmente determinado entonces son todos los problemas de la física cuántica que tanto ruido armaron desde Weimar y en donde la filosofía tiene que analizar todo lo más profundamente que se pueda yo precisamente ahora estoy con el tomo sexto cuando pueda desenredarme de los compromisos que tengo el tomo sexto de la teoría del cierre categorial está dedicado precisamente a estos problemas es tu aportación sistemática a la historia de la filosofía y entonces pues estoy dedicado precisamente a estos problemas ahí hay una cantidad de... Bueno Gustavo ya que ha salido lo del cierre categorial podrías explicar con mucha brevedad y con mucha claridad a los espectadores qué es el cierre categorial es el nombre de tu sistema tú eres uno de los pocos filósofos que ha creado un sistema en dos palabras es una teoría de la ciencia y de la razón si se quiere la idea era la siguiente tratando de encontrar ¿verdad? cuál puede ser el mecanismo por lo cual una ciencia por ejemplo la geometría proyectiva o la geometría métrica o la química clásica la de Dalton la de Mendeleyer porque esas construcciones son ciencia y no son por ejemplo poesía o una obra de teatro o arte o otra obra cualquiera es lo que se trata de buscar es decir ¿por qué a esto llamamos ciencia que nos ofrecen al parecer verdades apodíticas o no? bueno pues la explicación en dos palabras eso tiene mucho que ver con lo que dices en este libro el mito de la cultura ¿no? aplicas el mismo sistema a la cultura sí entonces la idea es la siguiente en dos palabras en dos palabras pero no en la caricatura que voy a hacer de mi propia idea ¿no? la idea de cierre es una idea en principio tomada de las matemáticas es el cierre operatorio el cierre es una propiedad de ciertas operaciones que cuando se reaplican a un sistema de términos vuelven a producir términos que pertenecen al sistema ¿verdad? por ejemplo el sistema de los números naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6 por respecto a la operación sumar es una operación cerrada porque si yo sumo dos números obtengo otro número entero es una operación cerrada el sistema de la química clásica donde está la tabla de los elementos los 170 elementos químicos que hoy conocemos y no puede haber muchos más al parecer pues es un sistema cerrado porque con elementos químicos componiéndolos podemos hacer otros elementos otros compuestos pero nunca podemos salir del campo químico por tanto la idea de cierre alude precisamente a un cierre operatorio no con una operación sino con varias y la idea de categoría es una idea tomada de Aristóteles en donde las categorías que son las grandes esferas en las que se reparte el mundo pues los escolásticos decían que había tantas ciencias como categorías la tesis nuestra es la inversa claro tiene una gran relación que hay tantas categorías como ciencias ¿por qué? porque las esferas del mundo se constituyen por los cierres es decir es el cierre de la química el que hace que la química que la categoría química sea distinta a las matemáticas ¿verdad? es el cierre porque tú mediante teoremas matemáticos no puedes demostrar ningún teorema químico o viceversa ¿verdad? y entonces esas ciencias son cerradas lo cual no quiere decir clausuradas cuando cierras una ciencia es cuando la ciencia empieza a ser soberana realmente en su propia marcha cuando empieza a dominar el terreno su campo y cuando empieza a ser el principio de una serie de descubrimientos realmente importantes y uno de los tres por así decirlo de los criterios más potentes que yo podría aportar para demostrar la operatividad de esta idea es esta a los estudiadores de las ciencias cuando se dice ¿cuándo empieza la historia de la química? por ejemplo pues si tomas a un historiador marxista pues por ejemplo generalmente empezará pues en la edad de los metales ¿verdad? cuando empezaron a transformarse los metales y así y así y así y así y así y así una historia una historia tan lejana que prácticamente se diluye no es historia el criterio nuestro es bien claro la historia de la química para que haya química en el sentido científico tiene que haber un campo constituido por elementos químicos por términos químicos el hidrógeno el calcio el oxígeno etcétera estos elementos no se han descubierto antes de siglo XVIII ¿verdad? antes del agua serie de alto no había elementos químicos por tanto no había química había otra cosa diferente entonces la química empieza en el siglo XVIII y entonces tenemos un criterio por lo menos positivo inteligible para separar la química de lo que no es la química y para sobre todo negar una tesis fundamental que es la tesis de la ciencia unificada de la unidad de las ciencias no hay una ciencia unificada las ciencias son múltiples son diferentes y por tanto las ciencias no agotan la realidad las ciencias positivas no agotan la realidad sino que las propias ciencias nos la abren y van dando lugar a que aparezcan ideas con mayúsculas nuevas aparecen a través de esas ciencias principalmente que serían según nosotros el objeto principal de la filosofía y por tanto la filosofía no sería diríamos la madre de las ciencias una madre que después de haber producido esos frutos tan maravillosos se la puede considerar después de agradecer los servicios prestados se la puede jubilar ¿verdad? sino que la filosofía sería la hija de las ciencias por eso sostenemos la tesis que la filosofía propiamente estricta aparece en la academia platónica la filosofía académica cuando yo he defendido la filosofía académica muchos me han interpretado que yo defendía una filosofía gremial universitaria ¿verdad? nada más lejos de mí yo jugué un poco con esa broma en la época de Sacristán pero yo siempre interpreté cuando escribiste el papel de la filosofía en el conjunto del saber 1970 eso es la filosofía académica era la filosofía de Platón de la academia de Platón a pesar de que ahora la academia es una palabra que sea Platón decía nadie entre aquí sin saber geometría yo preguntaría a muchos académicos de la historia de la lengua y no digamos de las academias de corte y confección ¿verdad? ¿cuántas geometrías saben? ¿verdad? es decir es utilizar la palabra academia en vano la academia platónica pero Gustavo dejémoslo aquí que estás embalado tú eres lo que coloquialmente se llama un Contreras incluso en muchas ocasiones has dicho que solo se puede pensar a la contra hay que transgredir hay que oponerse al discurso de valores dominantes evidente esa es la dialética ya que así empieza todo es imposible ser republicano sin conocer la monarquía ¿verdad? por ejemplo es decir nuestro pensamiento es especialmente dialéptico y si hay unas tesis a las cuales en las cuales vivimos o estamos únicamente cuando se niegan podemos conocer sus límites claro negarlas cuando se puedan negar es decir no todo es triturable yo no puedo negar el teorema de Apolonio ¿verdad? pero todo lo que se pueda triturar hay que triturarlo eso sí y se puede triturar muchísimas cosas ¿verdad? hace un momento hablabas con insistencia de la academia de Platón pero has dicho en muchas ocasiones que la tradición filosófica que te interesa comienza con la metafísica de Aristóteles libro concreto que trata de cosas reales del presente religioso político-social y tú sigues esa línea sí porque la metafísica de Aristóteles aunque se define por la etimología metatafísica ¿verdad? las cosas que vienen más de la física pues y se dice que se habla del ser eso es todo mentira si uno coge la metafísica ni se habla del ser ni de capitulillos sobre cosas muy concretas son cosas distintas claro eso es una simplificación completa de los Borges decía que la metafísica es una rama de la literatura fantástica pues sí bueno pues puede sobre todo la metafísica clásica pues sí la metafísica de la pues toda la teoría de las de las inteligencias separadas pues sí más o menos literatura fantástica pero ya hay bastante porque qué es la literatura fantástica y qué es la fantasía ¿verdad? la exacta fantasía que decía Leonardo ¿verdad? la fantasía también tiene sus leyes la fantasía no está la fantasía en el fondo la fantasía tiene unas leyes que a veces son tan rigurosas como como pueden ser las leyes de la geometría o sea que son distintas Gustavo acaba de terminar el año jacobeo ya sabes que yo llevo muchos años y no soy el primero dando la matraca con la copla de que en la cripta compostelana está enterrado Prisciliano también lo decía Unamuno ¿qué piensas tú de esto? Tú naciste en una estación del camino jacobeo de Santo Domingo vives en Oviedo que es estación de otro ramal muy importante y me ha tocado escribir artículos sobre el camino de Santiago continuamente y sobre el camino precisamente perdóname la referencia el bable te vas a hablar el bable en el camino de leche la vida láctea tuve que dar una conferencia hace unos meses a una magnífica representación de las policías de tráfico de toda España sobre el camino las conferencias públicos insólitos policías los recaudadores fiscales es que me gusta mucho más dar esas conferencias que no a los propios estudiantes de filosofía de profesores para profesores pues no realmente no para mí tiene mucho menos interés bueno lo jacobeo bueno pues que conté esta tesis que es muy de respetar yo tengo una tesis no mía una opinión de el que enseñaba Santa Gloria de la Bóveda que después de varias visitas que yo hice hace años ya me descubrió ese secreto y me dijo mire usted en esta piedra de Santa Gloria de la Bóveda aquí yo tengo un secreto y es que aquí está enterrado Prisciliano en Santiago como dicen y entonces bajo la autoridad de Fariña es verdad yo en fin bueno pero eso es porque en esa bóveda hay signos gnósticos hombre claro es posible tú crees que la idea de Europa se vertebra como dicen algunos al hilo del Camino de Santiago hombre sí el Camino de Santiago es esencial es realmente esencial es un es un bueno tú has hablado bastante sobre este asunto en Algoris y yo creo que sí hay puntos hay muy importantes y esenciales el Camino de Santiago no es simplemente una ruta una ruta pues turística como dicen algunos verdad o simplemente un camino más o no es la ruta hacia el occidente hacia el ocaso del sol porque tantas cosas que se pueden decir es una ruta totalmente característica y desde luego es fundamental para España totalmente fundamental tendría que añadir una cosa importante añádela que el Camino de Santiago lo inventó Asturias el Camino de Santiago lo inventó Alfonso II esto te lo van a agradecer incluso los defensores del Bable Gustavo pues lo inventó Asturias Alfonso II inventó a Santiago o el sepulcro de Santiago exactamente fue bueno cuando llega el aval el monje Pelaje Pelayo exactamente fue Beato de Lillebana Beato de Lillebana pero Beato de Lillebana pertenecía a la corte de Pravia y influyó normalmente en Alfonso II y fue cuando Alfonso II realmente fundó Oviedo y había extendido el llamado minúsculo reino todo Galicia y llegaba hasta Burgos ¿verdad? entonces tuvo que fundar el centro la capital de Oviedo fundar Oviedo y después naturalmente crear allí un foco espiritual como pudo ser Santiago y fue una invención y el primer peregrino fue Alfonso II fue allí claro fue allí a Santiago y volvió es decir que realmente Santiago es una fundación de la monarquía estudiana etnología y utopía en 1971 ensayos materialistas en 1972 ensayos sobre las categorías de la economía política ese mismo año y en el 74 la metafísica presocrática detengámonos un momento ahí es mi última pregunta en este primer programa qué rara confluencia Gustavo de factores no sé si humanos o divinos se produjo en la hélade en la Grecia Antigua para que todavía hoy sigamos agarrados a su teta de madre noticia sí qué pasó allí sí es un problema decidísimo vamos en cualquier también para allá la contra rápidamente lo que no pasó es lo que dice Jasper por ejemplo que hubo un tiempo eje en la humanidad y que a partir del siglo VI la humanidad experimentó una mutación misteriosa en donde de golpe pasó realmente a un estado nuevo que es el nuestro ¿verdad? y claro ahí Jasper incluye en el famoso libro origen de la historia ahí incluye por supuesto a los filósofos griegos a los presocráticos incluye a los profetas de Israel incluye a Buda y a todo lo que dice ¿verdad? en fin es un tiempo eje tampoco tendría nada de particular puesto que todos estos pueblos proceden de una misma época de Atapuerca vamos a decirlo así pues que en un ritmo de evolución digo desde el punto de vista materialista ¿no? que hubiera llegado un momento de su desarrollo en general social y productivo que les hubiera cambiado pero yo creo que en Grecia lo que ocurrió o lo que pudo ocurrir principalmente y sobre todo para la filosofía fue una cosa esencial a saber que fue el descubrimiento de la geometría es decir todos los filósofos griegos importantes Tales de Mileto claro que el gran geómetra ¿verdad? es que cuando descubrió el teorema diametral del círculo un triángulo inscrito en un círculo que tiene un lado como diámetro es rectángulo es un descubrimiento impresionante ofreció una hecatombe ¿verdad? es decir Tales de Mileto el primer filósofo es el primer geómetra todavía los estudiantes hoy estudian el teorema de Tales Pitágoras Anasimandro Platón pero Gustavo la geografía en realidad no teóricamente pero sí prácticamente la habían descubierto ya los egipcios no mentira totalmente falso esto lo he discutido ampliamente totalmente los egipcios por ejemplo conocían reglas importantes como es por ejemplo cogiendo un cordel y dándole nudos como 3, 4 y 5 uniendo esos nudos esa cuerda sale una escuadra un triángulo rectángulo pero eso no es geometría eso es una receta importantísima y que prefigura la geometría es lo mismo que pasa cuando te enseñan pues las las ruinas de de los mayas ¿verdad? es exactamente lo mismo es decir allí no había geometría ¿por qué? porque lo importante de la geometría lo que creo que es totalmente nuevo y es el producto griego por excelencia que yo no tengo noticia de que haya habido ningún solo precedente es el hecho de que ese teorema esa relación pueda ser demostrada de un modo cerrado es decir no por medir no midiendo sino en virtud del cierre la idea de cierre católica está sacada de ahí precisamente es decir la demostración del teorema de Pitágoras tal como la pone Euclides en el libro primero el teorema de 47 ni siquiera le llama de Pitágoras ¿verdad? la demostración es interna al propio al propio mecanismo y entonces este este autosostenimiento de las propias es lo que por ejemplo permitió a Nassimandro que fue el que introdujo la esfera en astronomía es el que pidió a Nassimandro el eliminar de una vez pues todo el modo de pensar mitológico ¿qué quiere decir mitológico? en esto los filógo los historiadores no se ponen de acuerdo los griegos inventaron el logos ¿pero eso qué quiere decir? inventaron el logos frente al mito pero si el mitólogo tiene tanto logos como el otro ¿verdad? entonces yo por eso la metafísica presocrática propuse este criterio por lo menos que se pueda discutir ¿qué se entiende por mito? por los mitos de Sealo por ejemplo pues mito sería en este contexto una organización del universo en donde se utilizan las relaciones de parentesco principalmente o relaciones en donde intervienen entidades antropomórficas por ejemplo que a la tierra la sostiene Hércules o lo que fuera ¿no? un elefante ¿verdad? y a otro elefante ¿quién lo sostiene? otro elefante y a otro elefante y a otro elefante una tortuga y la tortuga y bueno cambiamos de conversación ¿verdad? cuando hay mal Simandro da una razón absolutamente insólita puramente geométrica que dice la tierra está en el centro del universo ¿por qué no se cae? dice porque está en el centro y está a todas las partes iguales es decir está en equilibrio en todas sus partes quiero decir que el descubrimiento de la geometría determina totalmente la visión del universo los griegos son los primeros claro cuando se compra la arquitectura maya ¿tú crees entonces que la filosofía viene de la geometría? el apeirón era una idea más geométrica que filosófica yo creo que el descubrimiento de los griegos de la geometría el hecho que no puede ser casual de que los grandes filósofos presocráticos y posteriores son geómetras todos pero de primera fila bueno Platón por ejemplo muchos estudiadores sostienen al rey Michel por ejemplo sostiene que Platón fue el que descubrió los números irracionales ¿verdad? e incluso llega a decir Platón en las leyes que el maestro que no enseña a los discípulos lo que son los irracionales merece la pena de muerte eso lo dice Platón no lo dice por decir que además yo creo que tiene razón de la pena de muerte hablaremos en la próxima entrega de negro sobre blanco termina para terminar acaba el tiempo yo lo que quiero decir no es que la geometría ha sido un descubrimiento de construcciones cerradas que ha dado un nuevo modelo de razonamiento de razón de entendimiento y este modelo de razonamiento de entendimiento interno que es la razón por autonomía es el que se habría intentado aplicar a otras materias que no son susceptibles de una construcción tan cerrada como la geometría entre ellos las materias que trataba el mito y de esta aplicación de esta forma de construcción geométrica al mito al mito es de donde habría salido la metafísica presocrática y por consiguiente una geometría de las ideas que es más bien un método porque ya quisiera yo poder hacer una geometría de las ideas bueno pues ya lo saben ustedes nadie entre en filosofía que no sepa geometría hasta aquí la primera entrega de nuestra larga conversación con esta humanísima máquina de pensar Gustavo Bueno ya saben que la próxima semana emitiremos la segunda parte de esa de esta conversación no se la pierdan buenas noches no se la pierdan